Pues como te decía anteriormente, veníamos de una época de invierno, de más lluvias, allí se unificaron los periodos de siembra, hace más de un mes se sembraron los productos, obviamente estamos hablando del maíz y por supuesto llevamos un periodo de más de 10, 12 días de un verano muy intenso. En ese momentico nuestros productores, si esta semana no llega a llover, de verdad que la afectación, la pérdida es demasiado grande, aún sabiendo los costos tan grandes que tiene el sembrar por hectárea de este producto. Hoy precisamente en mi municipio está reunida la comunidad pidiéndole a mi padre Jesús, que es nuestro santo, es nuestro patrono, hablándolo religiosamente, hoy estamos en una rogativa implorándole, implorándole a Dios que se acuerde de esta comunidad que por favor nos mande este preciado líquido. ¿Cuántos productores, cómo está proyectada la siembra? Mira, la siembra nosotros es un periodo de unificación que fue sembrado desde el primero de marzo al 5 de abril, donde se unificó y allí fue donde se sembró, por lo tanto digo que llevamos más de un mes ya de siembra, donde estamos necesitando este preciado líquido. El 70% de nuestros campesinos, de nuestros habitantes del Valle de San Juan somos agrícolas, cultivamos el maíz, toda la parte plana prácticamente es maíz y por supuesto ya las zonas aledañas, o sea las zonas donde las partes bajas de la montaña también se está sembrando el maíz, o sea que la producción de verdad, donde no nos llegue a llover en este momentico, la afectación sería demasiado grande para mi municipio.